Hector Gay nació en Pihué, provincia de Buenos Aires, y se crió en Bahía Blanca. A los 16 años comenzó a trabajar como periodista en LU34 Radio Pihué y durante 30 años ininterrumpidamente desarrolló su actividad en LU2 Radio Bahía Blanca. En junio de 2013 se despide del periodismo para sumarse a la política. Accede a una banca como diputada provincial por el Frente Unión por la Libertad y el Trabajo. En las legislativas de octubre de 2013, encabezando la lista. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visita Héctor Gay, diputado por la sexta selección electoral y candidato a intendente de Bahía Blanca por Cambiemos. Bueno, nos metemos entonces en Bahía Blanca. Héctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Correcto el informe, en principio. Bueno, datos bien. Bien. Arrancamos bien. Arrancamos bien. No nos pasó con todos, así que arrancamos bien. Por eso, arrancamos bien. Bien. Bueno, ¿cómo está todo en Bahía Blanca? Sabés que es un distrito que nos mira mucho. Sí, sí. Fueben Noticias, nos metemos mucho en los temas distintos que tiene Bahía Blanca. Hay una elección que te fue bastante bien, por lo menos en las PASO, ¿no? Sí. Yo diría bien. Bien, claro. La verdad que nosotros en general, en la sexta sección electoral, estuvimos promediando el 40%, con Cambiemos. En Bahía Blanca, individualmente, estuve superando el 34%, casi el 38% con la interna radical. Tuvimos una interna radical que fue despareja, pero que suma igual. Y bueno, ahora apuntamos a superar los 40%. Le ha ido muy bien a Mauricio, muy bien a María Eugenia Vidal, que está creciendo en los números en casi todo el interior de la provincia, te diría, muy fuerte. Con lo cual tenemos fundado optimismo respecto de lo que nos pasa en octubre. Y con una baja en las últimas horas, en los últimos días de la RAÚL, ¿lo sorprendió eso a ustedes? No, se venía manejando. A mí lo que me sorprende y me preocupa, digo, no es una cuestión interna, digamos, dentro de una crisis del masismo en Bahía Blanca, sino que en las declaraciones de las últimas horas ha apuntado a una corrupción dentro del municipio, a cosas que... Esos trapitos que salen al sol cuando se producen las peleas internas, pero que afecta a toda una comunidad porque se entra a dar un manto de sospechas sobre un montón de actividades. Lo que ocurre también es que en Bahía Blanca se ha dado en estos últimos años una situación muy particular. En los últimos 10 años se destituyó un intendente, lo que no había ocurrido en toda la historia. Un intendente ganó y se fue sin haber asumido lo que no había ocurrido en la historia. En la historia, hace un mes se destituyeron a un concejal, que había ocurrido una sola vez. El Frente para la Victoria, que había ganado hace 4 años con el 45% y que es el que está terminando ahora el mandato, más allá que el intendente en la mitad se cambió y se fue al masismo. En las elecciones de agosto, el grupo que responde a Breit, el ministro de la producción de la provincia hoy, no logró meter un concejal en la minoría, que era la boleta que encabezaba Iván Budás y titular de Arba. Entonces, eso también nos despierta alguna tranquilidad en cuanto a que la gente, que a veces es silenciosa, es tranquila, no se expresa, lo hace donde tiene que hacerlo, que es a la hora de votar. Entonces, ahí donde la propuesta de Cambiemos, que es la nuestra, ha aprendido. Ahora, ¿ustedes tienen miedo de un posible acuerdo entre el Arraguru y Marcelo Feliú, o el espacio de Frente para la Victoria? Digo esto porque quizás las críticas de él hacia ahora el actual intendente... En realidad, no sé, pero Daniel Sio le habló muy bien del Arraguru, delante de todo el mundo, delante de Marcelo Feliú, de hecho. A Feliú le preguntaron si era un posible acuerdo, él lo desmintió. Pero no sé, ¿ustedes por ahí piensan que puede llegar a haber un acuerdo allí y que a ustedes les reste la posibilidad de ganar? La historia, no solamente en Bahía Blanca, sino en general, indica que cuando el peronismo, en este caso el kirchnerismo, ve amenazada su posibilidad de continuar en el poder, se agrupa y trata de juntarse. Eso lo acento vos, igual, ¿no? Sí, de juntarse. Pero es más evidente en el peronismo porque a veces son de exponer más las profundas diferencias que se tienen. Sin embargo, a la hora de un peligro electoral, hay frases célebres como aquella de la bolsa de gato, que cuando en realidad no se están peleando, sino se están reproduciendo. Bueno, eso se aplica. Entonces a mí no me extrañaría que haya una tendencia de que el voto kirchnerista trate. Pero bueno, nosotros seguimos con la nuestra e entendemos que Bahía Blanca votó un cambio como buena parte del país y de la provincia y que lo va a ratificar en octubre porque claramente para nosotros y para buena parte de la ciudadanía la mejor imagen de ese cambio es la que nosotros expresamos. Y a Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿tienen fe de que pueda llegar? Hay algunas encuestas que la dan como que va ganando por algunos puntitos y otras tantas que no, digamos, que la dan segunda. A ver, tengo una mezcla de sensaciones entre el dirigente que hoy soy y el periodista que fui durante 30 años. A ver, a mí no me cabe duda que en un escenario electoral como el nacional, donde hubiese segunda vuelta, María Eugenia claramente es gobernadora. No me cabe duda que es la mejor candidata. Es decir, yo a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires hoy le tengo que poner dos imágenes, María Eugenia Vidal y Aníbal Fernández. Y a mí no me cabe duda a quién votaría la gente. También el único margen de duda que tengo es que estamos en la boleta del medio, que a veces no hay mucha vocación de corte. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la provincia de Buenos Aires es que María Eugenia Vidal sea la próxima gobernadora. Y así como muchos se sorprendieron de este crecimiento, de haber superado el 30% y demás, muchos más se van a sorprender con la calidad humana y la capacidad que tiene María Eugenia Vidal. ¿Sabés qué? En la jornada de ayer en Demasiado Humo, que es un programa que se emite por QM Noticias, estuvo el intendente de Florencio Varela y él dijo que en el caso de que pierdan en las próximas elecciones, ya sea a nivel nacional o como sea, pero por una distancia de 10 puntos, inmediatamente desde el PRO van a salir a hablar de Flaude y a pedir que se llenen o se convoquen las plazas. No, no es así. Y además, a ver, desde el PRO en los últimos años está mucho más, porque es un partido que empezó hace poco y que empezó en crecimiento, ha estado más acostumbrado a participar en derrotas que en victorias, por una cuestión natural. Ahora, si quiere hacer una analogía con lo que pasó en Tucumán y con el reconocimiento de lo de Tucumán, a ver, lo de Tucumán ha sido un escándalo y un fraude y una situación que no puede tolerar ningún argentino. Yo lo único que espero de lo de Tucumán es que sirva para que todos tengamos los ojos abiertos, incluida la propia ciudadanía, y cuidemos el voto en octubre. Pero no se puede. Lo de Tucumán no lo puede avalar absolutamente nadie. Solamente un poder corrupto y feudal como el que impera lamentablemente en algunas provincias argentinas. Héctor, desde Cambiemos, ¿le han soltado un poquito la mano a Fernando Niembro en medio de todo este escándalo que se está viviendo con una denuncia muy fuerte o con varias denuncias fuertes? Y hay algunos dirigentes que ya no lo bancan tanto, por lo menos es la impresión que da. También va a que se baje. No, a ver... De hecho, dicen que el viernes se va a definir si le piden que se baje de su candidatura. Yo no me creo con ninguna autoridad ni tengo elementos como para pedir ni que se baje Fernando Niembro ni que haga determinada cosa. Ya a esta altura, Mauricio Macri ha dicho lo que tenía que decir, María Eugenia ayer lo ratificó y Niembro ha dicho que está a disposición de la justicia. Cuando alguien que está denunciado por algo se pone a disposición de la justicia, cuando no hay ningún obstáculo, fíjense lo que pasó en la legislatura de Buenos Aires, donde se abrió una investigación, o se pidió abrir una investigación por el caso Niembro y el PRO votó a favor. Es decir, que no hizo, como muchas veces ha hecho el kirchnerismo, de obstaculizar los procesos de investigación. Se votó a favor para que se investigue. Cuando todos los protagonistas se ponen a disposición de la justicia, me parece que hay que esperar que la justicia decida. No tengo otra cosa que para decir. Lo complicó Mauricio Macri, ¿no es cierto? Toda esta denuncia en medio de la campaña. No hay que extrañar que no vengan otras. ¿Antes del 25 de octubre? Gran parte, es que gran parte, viremos la historia anterior, no nos olvidemos de los casos de Enrique Oliveira, del caso de Francisco de Narváez, cuando la efedrina, resulta que mágicamente, 15 días después de las elecciones, dijeron, no, no tenía nada que ver, era erróneo, pero ya el daño estaba hecho. Así que, vuelvo a lo anterior, el actual poder ha demostrado que cuando corre riesgo de perder es capaz de recurrir a cualquier cosa. No nos extrañemos que en estos 40 días pasen más cosas. ¿O sea, vos crees fervientemente que es una campaña esto, como dice Fernando Niembro? Yo creo en la palabra de Fernando Niembro, y él ha dicho que está a disposición de la justicia y que no hay nada ilegal, no tengo por qué dejar de creer. Sí creo que la justicia es la que tiene que poner las cosas en su lugar. Ahora, tampoco nos creamos porque algún sector está haciendo toda una campaña que, no sé, que Niembro es el dueño de todos los males en la Argentina o que Niembro es peor que Vudú. Pongamos las cosas en su lugar. Claro. Bueno, yo te regreso a Bahía Blanca. ¿Cómo no? Para preguntarte las principales propuestas tuyas para esta ciudad. Por otro, sí, estuve investigando un poquito algunas de las críticas que te vinculan a una cuestión de ese fantasma de que si llegás al gobierno, bueno, fantasma, digo, no sé, vos lo aclararás, si llegás al gobierno hay un recorte de personal, por ejemplo. No, no. Bueno, ocurre como pasa muchas veces con las administraciones que se están yendo y que no tienen posibilidades de seguir, que a uno todos los días le llega, no, está entrando personal, están nombrando personal, entonces, a ver, lo que hemos pedido es un poco de responsabilidad en esto. Claro. Ya hoy me ha encargado de aclarar que el personal municipal que trabaja, que tiene su lugar, que es de planta, que a veces está injustamente relegado, va a tener su chance y que no tiene que temer. Ahora, si en estos tres meses que faltan te enchufan 300 o 400 o 500 empleados de la noche a la mañana, tampoco uno tiene que cuidar el bolsillo del contribuyente. En el caso de Bahía Blanca, viene de un proceso complicado en lo político, el resto, los problemas de inseguridad, los problemas de la economía y demás, no son ajenos a lo que pasa al resto del país, sobre todo a las economías regionales que están muy castigadas. Y en lo otro, hay que restaurar valores que me parecen esenciales, que son eje de cualquier gestión pero que se han perdido. Diálogo, consenso, transparencia que está muy afectada y gestión. Hoy, el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca se ha encerrado, no tiene diálogo con el vecino, con las instituciones, cortó el diálogo con la provincia después que el intendente se pasó al masismo, por la misma razón cortó el diálogo con la nación. Digamos, alguien que está encerrado, que no dialoga con nadie, no tiene posibilidad de solucionar los problemas. A partir de eso, que parece tan simple pero que hay que hacer, hay que elaborar una estrategia y un plan nuevo de trabajo. Bueno, y además, convengamos que los referentes quizás de Bahía Blanca de Daniel Scioli no son tan fuertes en el lugar. Ahora tiene a Marcelo Efeliu, del randacismo, digamos, pero lo sumó y es un contrincante fuerte, ¿o no? Con Marcelo Efeliu disputamos la elección del 2013 encabezando las listas de diputados. Nosotros ganamos en las PASO, él ganó en la General. Tuvimos en ese momento una relación normal, la tenemos en la Cámara, hemos trabajado incluso en algunos proyectos. pero bueno, hoy estamos en veredas diferentes. Él es kirchnerismo, nosotros somos, cambiemos. La última parte que tiene que ver con Bahía Blanca, recién mencionabas algunos de los mayores problemas que tiene y que no es ajena a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en general, que tiene que ver con la seguridad. No sé qué lectura tenés acerca de la policía local, en qué estado está en Bahía Blanca, digo porque hay en algunos distritos se puso el ojo sobre la policía local que no ha tenido demasiadas actitudes por lo menos o que estuvo vinculada a varios hechos complicados. ¿Cuál es tu lectura en Bahía Blanca? El principal problema de la policía local ha sido la insuficiencia en la formación. Yo estoy de acuerdo, de hecho como legislador voté el proyecto original de Granados que me pareció incluso mejor del que finalmente salió por aquella disputa que ustedes saben y que obligó a Scioli al decreto. Ahora, el problema que hubo con la policía local en Bahía Blanca como en otros lugares es que tuvo cinco meses y medio de formación y salió a la calle por una necesidad electoral. Yo te hago un parangón muy simple con la policía metropolitana. La policía metropolitana el primer año es enteramente académico incluidas las universidades por ahí convenios con la UBA y con una universidad privada. Todo el año es capacitación. El segundo año empiezan a salir a la calle con los policías de mayor antigüedad para conocer la realidad y recién al tercer año empiezan a salir solos en función de sus objetivos. Eso es la policía metropolitana. La policía local en el caso de Bahía Blanca y de muchos otros distritos a los cinco años y medio estaba en la calle porque había que poblar las calles de seguridad. No era mala la instrucción sino que fue absolutamente insuficiente con lo cual muchos de los problemas que ahora están surgiendo forman parte de esa falta de capacitación que tuvieron. Bueno, uno de los desafíos que tenemos y nos toca es volver a un programa de capacitación porque los policías están, son estos y hay que llevarlos de la mejor forma posible. También es cierto y con esto te redondeo el concepto que no soy de los que comparten que solamente poniendo más policías vamos a alucinar los problemas de seguridad. Es un grave error en el cual se ha insistido y que no está dando resultados. Bueno, ahí está otra de las visiones digamos respecto a qué crees que son los problemas que causan la inseguridad en una ciudad y ni hablar en una provincia. Es que esto es multidisciplinario, multifacético. Hoy tenemos, te digo el ejemplo de Bahía pero lo podemos aplicar a Mar del Plata incluso a La Plata hoy tenemos tres o cuatro policías la provincial, la federal, la distrital, la local, narcotráfico, todo lo que es la policía. La justicia por el otro lado que no siempre tiene la mejor relación con la policía. El servicio penitenciario que hace agua por todos lados. Un patronato de liberados que no existe. Tenemos en el caso de Bahía gendarmería, prefectura que están en lo suyo y no aportan. Es decir, tenemos toda una serie de compartimentos estancos donde cada uno hace lo que quiere pero los que más se benefician son los delincuentes. Vos decís que María Eugenia Vidal podría manejar esa cuestión mejor. Estuvo Sergio Massa acá en Buenos Días Buenos Aires la semana pasada y dijo, ¿cómo puede ser si la metropolitana es el peor ejemplo en cuanto a controlar la inseguridad? Yo no lo creo y índices de la ciudad de Buenos Aires son diferentes a los de la provincia de Buenos Aires, no lo creo. Y yo creo que María Eugenia lo puede hacer y repito este concepto y del cual estoy convencido. Así como muchos se sorprendieron con la elección de María Eugenia, muchos más se van a sorprender si María Eugenia es gobernadora, pero para bien. Bien, gracias Héctor. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.